Bueno, empecemos ahora nuestro encuentro semanal del Seminario de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico. Es siempre un placer acá recibir a todos ustedes, parando una hora de sus labores para vislumbrar acá a Chala de nuestro invitado. Gracias, profesor Julio Daniel Rossi, por aceptar la invitación. Julio es un viejo conocido acá de nosotros. Viejo, no viejo, claro. Suficientemente viejo. Profesor acá, fue profesor y también miembro del Coninset. Julio trabaja en tópicos de ecuaciones y irá tratar hoy de un tópico que por lo menos a 10 años creo que viene trabajando, ¿no, Julio? Que es problemas que involucran ecuaciones y un poco de probabilidad que es teoría de juegos. Una mezcla bastante interesante. El tópico de hoy es a Free Boundary Problems with Gradient Constraint and Tug Wolf War Games. Gracias, Julio. Muchas gracias, Joao. Bueno, para mí, como siempre, es un placer dar una charla en este departamento donde soy parte del negocio, así que muchas gracias por la invitación. Lo que les quiero contar es un trabajo conjunto con Pablo Blanc y el propio Joao Víctor da Silva. Y lo que voy a hacer durante la charla es, no voy a hacer ninguna demostración, no va a haber demostraciones, ni siquiera idea de las demostraciones. Lo único que quiero contarles es un poco de dónde sale el problema, cómo aparece, cuáles son los resultados que podemos obtener y dónde está la dificultad o dónde están las dificultades que uno quiere salvar y alguna cosa de por qué esto es diferente de problemas anteriores con esto de los jueguitos. Entonces, bueno, ahí está todo. Está mi dirección de correo electrónico, la página web y vamos a empezar con el negocio. Empecemos con matemática, que es mucho más divertido. No es más divertido que el mundial, pero es más divertido que otras cosas. Entonces, lo que quiero hacer es pasar al límite cuando P tiende a infinito, que es otra cosa a la cual me dediqué y me sigo dedicando de vez en cuando porque me gustan mucho estos límites. P tendiendo a infinito o P tendiendo a 1 dan límites singulares que son curiosos para mí en este problema. Tengo solución de un problema elíptico donde lo que aparece es la característica del conjunto donde la función es positiva, que a priori depende de la propia función, con un dato de borde GDX. Y el pelaplasiano es la divergencia del gradiente de UP-2 gradiente de U, el operador clásico por todos bien conocido. El dominio omega, voy a pensar que es un dominio suave, regular, sin problemas de ningún tipo, ni ángulos, ni nada por el estilo. Es una bola, si quieren. Perdón, pero se me va esto de la oreja. Y el dato de borde, al principio lo voy a suponer continuo, pero voy a pensar que es Lipschitz. Al final de la historia va a ser un dato Lipschitz. Muy bien, entonces, con esta cosa, este problema tiene un funcional de energía asociado. El funcional de energía lo menciono sobre este conjunto, conjunto donde el dato de borde se toma en sentido de trazas. El funcional de energía lo menciono simplemente porque todas las estimaciones que uno hace las saca de acá. La saca de que esta cosa, esta norma, LP del gradiente va a estar acotada por una constante independiente de todo. Independiente de P, independiente de la U y puedo pasar al límite tranquilamente. Pero no es fundamental y no voy a hacer ninguna cuenta de por qué esto es así. Muy bien, entonces, empecemos por motivación. Empecemos a pensar por qué este problema tiene algún interés, o por lo menos por qué tiene algún interés para mí. No sé si tiene algún interés para alguien más que para mí, pero bueno, por lo menos para Pablo Blanco y yo a Vítor, más les vale porque... Entonces, ¿por qué este problema tiene algún interés? Lo que hicimos antes con Petri Jutinen y Mikko Parviainen, los dos están en Jivaskila en Finlandia. Finlandia ni siquiera clasificó, lo cual es una cosa bastante... O sea... Pero bueno, lo que hicimos con ello fue pasar al límite en este problema, donde lo que tengo ahora es una función f de x fija y no negativa. Y de vuelta, el dato de borde es el mismo dato de borde anterior. Que la f no dependa de U, no tenga esta forma de la característica de donde U es positiva, simplifica la vida un montón, porque no hay que pasar al límite en esto, sino que es simplemente f todo el tiempo. Muy bien, si uno pasa al límite, uno toma el límite cuando p tiende infinito, encuentra que la sucesión UP, con p mayor o igual que 2, tiene una subsucesión, todos estos son resultados a través de subsucesiones, que converge uniformemente hasta la clausura de omega a una solución, una función, un infinito, que es Lipschitz continua, pero que además es solución viscosa de este problema. Y este tipo de problemas son los problemas que se dice que tienen restricciones en el gradiente. ¿Y por qué uno piensa que esto tiene una restricción en el gradiente? Bueno, el operador que aparece asociado es el infinito Laplaciano. El infinito Laplaciano es la derivada segunda de la función en la dirección del gradiente, porque lo que estoy haciendo es multiplicando la matriz seana por el gradiente y por el gradiente traspuesto. Traspuesto tiene que ir en alguno de los dos lados, depende de si el gradiente lo pienso vertical, vector vertical o vector horizontal, no me importa, pero esto es la matriz por el vector, por el vector traspuesto, me da la derivada segunda en la dirección de ese vector y lo que tengo acá dentro es la derivada segunda en la dirección del gradiente de U. Pero tengo una restricción más, que es esta, de ahí. Entonces, escribámoslo tranquilamente, tengo el máximo entre menos el infinito Laplaciano de U y tengo un menos y un más. Yo siempre me olvido de los menos y los más. Mil perdones por eso. Menos el gradiente de U más la característica, lo que aparece en el límite es la característica del conjunto donde F es positivo. La característica de D, donde D es el conjunto donde la función F es positiva y cierro igual a cero. Recuerdo en un minutín quién era la función F, la función F era el término que me aparecía ahí. ¿Bien? Entonces, el máximo de dos cosas iguales a cero dice que las dos cosas son menores o iguales que cero y al menos una de las dos es igual. Eso quiere decir, esta ecuación hay que pensarla como dos desigualdades. Esta y el menos gradiente de U más la característica de D menor o igual que cero y alguno de los dos que sea igual. Y esta cosa lo que dice es que el gradiente de U tiene que ser mayor o igual que la característica de D. Esto es lo que se llama ahí la restricción. Por eso se llama gradient constraint problems. Lo que dice es, en el conjunto D no puedo tener gradientes pequeños, tengo que tener gradientes grandes. Esta es la cosa. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer mi ecuación? ¿Qué es lo que trata de hacer esta ecuación con la función U? Pone su dato de borde. Dato de borde... Estoy dibujando en una dimensión porque me resulta mucho más fácil. Pone el dato de borde G. Si la pendiente de la recta, de la infinito armónica, es mayor que 1, está todo bien, es la recta. Pero si la pendiente no es mayor que 1, si es estrictamente menor que 1, lo que le conviene a esto es hacer así. Y bajar con pendientes 1 si el conjunto D está por ahí adentro. Porque lo que quiere hacer es bajar más rápido de lo que le impone la propia ecuación infinito armónica. Entonces, lo que hace la U es un compromiso entre las dos cosas. Donde no hay D, afuera del conjunto de D, afuera del conjunto de positividad de la F, lo que quiere esto es ser infinito armónica. Porque en la plaseano este siempre es mayor o igual que 0. Esta restricción se verifica trivialmente. La otra es la que importa, quiere ser infinito armónica afuera. Y adentro quiere ser infinito armónica siempre y cuando tenga gradiente mayor que 1. Cuando tiene gradiente menor que 1, dice no, lo que quiero hacer es esto. Tengo que respetar la otra restricción. ¿Bien? Ahora, cosas sobre este problema. En este problema el conjunto D está fijo, depende de la F, y lo tengo fijo desde el principio de los tiempos para analizar esta ecuación. Ese es un conjunto dado. Entonces, cuando es un conjunto dado, borremos el dibujito, el dibujito ya no me interesa. Cuando es un conjunto dado, puedo pensar esta ecuación, la quiero pensar de la siguiente manera. Quiero pensarla como una F que depende de X el gradiente de U, la matriz derivada segunda de U, igual a 0. Y si pienso en soluciones viscosas de esto, lo que me doy cuenta es que la dependencia de la F grande en X no es una función continua, porque aparece... Entonces, para definir super o subsoluciones, en un caso aparece la clausura de D y en el otro caso aparece el interior de D. Y estos dos conjuntos juegan un papel en la teoría para esta ecuación. Porque para definir super o subsoluciones, me aparece uno de los dos al considerar la envolvente semicontinua superior de la F y la envolvente semicontinua inferior de la F. En uno aparece uno, en uno aparece el otro, no me digan en cuál porque yo ni me acuerdo. ¿Está bien? El que más me convenga en cada caso. Muy bien. Entonces, eso es lo que pasa. Estos problemas, problemas con una restricción de gradientes, fueron estudiados antes que nosotros. Pero este, el yutine en parvial en Rossi es nuestro inmediato antecesor, digamos. Donde lo que tengo acá dentro no es la característica de U positiva, sino es un dato fijo dado. Muy bien. Esto fue estudiado antes y fue usado. La primera vez que fue usado con éxito fue usado por Jensen. Y esta es la primera prueba de unicidad para el infinito laplaciano. En realidad, el principio de comparación para el infinito laplaciano. ¿Cuál es el truco? El truco de Jensen es el siguiente. Considera estas dos ecuaciones, una con un mínimo, una con un máximo, y da vuelta la restricción en el gradiente. En cualquiera de las dos ecuaciones, lo que se impone de alguna manera es que el gradiente tenga que tener un módulo mayor o igual que éxito. Entonces, en cualquiera de estas dos ecuaciones, lo que se está evitando, los puntos malos, lo que no va a pasar, es que el gradiente valga cero y entonces esta cosa es más tratable cuando el gradiente no se anula. Porque siempre mantengo una derivada segunda. Con eso, él puede probar existencia y unicidad de cualquiera de estas dos. Y lo que puede ver es que cualquier solución de infinito laplaciano igual a cero tiene que estar entre cualquiera de estas dos. Cuando la misma, también hay que probarlo porque hay que estimar la diferencia entre la solución de esto y la solución de esto en términos de épsilon. Pero ese es el teorema de Jensen que lo que prueba es unicidad para soluciones del infinito laplaciano desanguchándolas entre dos, donde tiene existencia y unicidad y comparación de las soluciones y después ve que los dos por arriba y por abajo colapsan a lo mismo. Ahora, ¿en qué cambia esto de lo anterior? En esta parte lo que yo no tengo es un 1, no tengo un épsilon, no tengo una constante, no tengo algo que sea estrictamente positivo y eso me cambia cosas. Entonces, cuando uno en lugar de poner la característica de D pone una función h de x y pide que la h sea estrictamente positiva, todo va bien. Todo va bien porque el gradiente, de vuelta, porque el gradiente nunca va a ser cero, voy a tener que el módulo del gradiente siempre es mayor o igual que la h en todos los puntos, la h es estrictamente positiva. Todo funciona, quiere decir, la solución va a ser única. Sin embargo, cuando la h le dejo ser cero en algunos pedazos, pierdo eso, porque el gradiente podría ser cero en algunos pedazos y empiezo a tener problemas con la parte que viene del infinito laplaciano. ¿Voy muy rápido? Mil perdones, si voy muy rápido, quiero ir muy rápido a propósito. ¿Para ver el partido? No, no solo para ver el partido. El partido es interesante, pero pues quiero llegar al jueguito. Quiero describirles el juego y tratar de gastar un poco más de tiempo en el juego en vez de en estas cosas. Pero bueno, esta cosa de cuando uno tiene una h estrictamente positiva o mayor o igual que cero y por qué cambia la unicidad, también pasa para la ecuación para el infinito laplaciano. Si pongo infinito laplaciano igual a h y la h fuera estrictamente positiva, hay existencia y unicidad de solución. Cuando la h no es estrictamente positiva, sino que es mayor o igual que cero y se anula en un conjunto gordito, estoy en el horno. Estoy en el horno quiere decir no se sabe, eso es una cosa que no hay forma de atacarlo racionablemente y no, no, open problem. Cuando la h, cuando esta función cambia de signo, hay contraejemplo, el contraejemplo es un contraejemplo de w, 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 u. El contraejemplo de w lo que dice es cuando la h cambia de signo, tengo multiplicidad de soluciones. Hay ejemplos donde uno puede construirse al menos dos soluciones distintas de esta ecuación elíptica. ¿Bien? Ninguna de estas, infinito laplaciano de u igual a h, son límite de pelaplacianos. El límite de pelaplacianos lo que da es un moco como este. También te da el mínimo entre dos cosas, no te da esa cosa. Entonces cuando, esa es una cosa que quiero destacar de vuelta, cuando uno dice el infinito laplaciano es el límite del pelaplaciano, no, esto no es cierto como operador. No es cierto que cuando uno trata de tomar límite de una cosa así, obtenga infinito laplaciano igual a h. Es cierto solo en el caso cero. Cuando uno pone cero, sí es cierto que las soluciones p armónicas convergen al infinito armónico. Pero con un lado derecho, nanay, esto no es cierto como operador, como soluciones de esto. Con h. Muy bien. Entonces, para el problema anterior, para el problema con d, con un conjunto d, el conjunto d va a ser el conjunto donde f es positivo. ¿Bien? Para este problema, ¿qué es lo que uno puede hacer? ¿Qué es lo que uno puede probar? Petri, Jutin, Emperbianen y yo probamos unicidad bajo una condición sobre el conjunto. Y la condición sobre el conjunto tiene que ver con esto que les comentaba de que aparece la clausura y el interior. La condición sobre el conjunto es que cuando uno toma el interior y lo clausura, esto da la clausura del conjunto. ¿Está bien? ¿Cuál es el conjunto que no cumple con esto? El conjunto que no cumple con esto es un solo punto. Ese es el ejemplo más fácil que no cumple con esto, es un solo punto. Si uno pone x cero igual a d, el interior es vacío, cuando la clausura, vacío, no pasa nada, pero cuando la clausura es el propio x cero. Entonces, este es uno que no cumple. Y cualquiera que cumpla es uno que sea como gordito. Una bola cumple, porque si calculo el interior de la bola me da, y la clausura da lo mismo que la clausura directa. ¿Bien? Entonces, bola abierta o cerrada me da lo mismo. Entonces, esa es mi condición, digamos. La condición es que el conjunto sea gordito en este sentido. Un solo punto es malo para mí. Es malo para mí en el sentido de que cuando tengo esta condición, tengo unicidad, si no tengo esta condición, y si por ejemplo estoy en el caso de un único punto, hay infinitas soluciones piscosas del problema este. Entonces, no sé si la condición es sharp, pero sí sé que si la tengo funciona y si no la tengo no. Muy bien. Uno podría decir, en el caso de un punto, hay infinitas soluciones del problema límite, pero en realidad hay una sola que viene como límite de pelaplacianos. Si pongo dato de borde cero, la única que viene de pelaplacianos es cero. Y se acabó la historia. Ahora, si uno piensa esto, y mira la solución del problema límite con dato de borde cero, y piensa en el juego que da estas soluciones, el juego no selecciona la solución cero, el juego a la que selecciona es un ángulo, un cono centrado en x cero. Eso es lo que hace el juego. Entonces, ¿qué quiere decir la buena? Depende de qué límite quieras tomar. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Regularidad de esto son funciones Lipschitz, y funciones Lipschitz es lo mejor que puedo esperar, porque un cono, el cono este que dibujé por ahí, que tiene angulito 1, con vértice en el conjunto D, es solución. Entonces, mejor que Lipschitz, no. Muy bien. Entonces, ¿qué vale para nosotros? Para nuestro problema con la característica del conjunto donde la función es positiva, uno hace más o menos las mismas estimaciones a través del funcional que ya les conté, para lograr encontrar una subsucesión que converja uniformemente, y después pasa al límite viscoso y obtiene una solución viscosa de esta cosa, donde acá adentro pongo la característica del conjunto donde U es positiva. Y hay que tener cuidado con esto, y por eso puse la transparencia siguiente, tiene la definición de solución viscosa, y quiero detenerme dos minutos en eso. Así que, denme un minuto antes de decirles qué es solución viscosa de esto, pero lo que quiero decir ahora es, hay una subsucesión y un problema límite, y además hay regularidad óptima, regularidad Lipschitz continua. ¿Bien? Una pregunta que me pongo a preguntar. Sí. ¿Proviendo para el caso de usted, le da la sensación que el principio no tiene necesidad? Porque está diciendo, solución que estudian en distancias disfuncionales, o por ejemplo, disfuncionales, ¿no? Sí. ¿O por ejemplo, esa fuerza en el sistema? Sí. Lo que yo digo es, minimizantes de esto. Son los que convergen uniformemente a esto. Efectivamente. Si Kratz y Emile... Igual, lo que a mí me interesa analizar es el problema límite, porque me divierte más. Lo otro es una excusa para encontrar que hay solución. Es una forma posible de construir solución que no es el juego. Entonces, ¿por qué esto es diferente a lo anterior? Cuando uno mira este problema y trata de pensar en la envolvente semi... Cuando uno dice con un D, esto es discontinuo, y me aparece la clausura de D, o me aparece el interior de D, según quiera tener super y subsoluciones, en esto tengo que tener doble cuidado. Y el por qué tengo que tener doble cuidado es porque para una función cualquiera, si uno pone la clausura del conjunto este, no es este conjunto, en general. Y el ejemplo fácil es una función que sea positiva, tenga un pedazo cero y después negativa. El conjunto de positividad es este, la clausura es este pedacito, y sin embargo el conjunto donde la función es mayor o igual que cero es todo esto. Es mucho más grande. Entonces, cuando uno define super y subsolución viscosa, tiene que tener cuidado, y por eso gasto una transparencia en decirles qué es lo que vale. Lo que vale es que para definir super y subsolución viscosa, lo que tengo que poner acá no es como hacía antes la clausura del conjunto D o el interior del conjunto D, sino el conjunto donde la U es mayor o igual que cero o el conjunto donde la U es estrictamente positiva. Entonces, para un lado... ¿Para un lado necesitas decir no la clausura de donde U es positiva? Es lo que... Sí. ¿Es diferente? Bueno, te dan definiciones diferentes cuando tengas una cosa así. ¿Te dan cosas diferentes de la resolución de solución? Sí. ¿Usar para sus super cosas diferentes de la solución? Sí. El límite este, un infinito, es solución de este problema en sentido viscoso, en este sentido, con el mayor o igual, con la característica donde U es mayor o igual que cero, o con la característica donde U es mayor que cero estricto, para tocar por un lado o para tocar por el otro. Y eso no es lo mismo que agarrar y decir, elijo este conjunto donde tengo el marcadorcito, no es lo mismo que elegir el conjunto este y usar la definición anterior con esto, como si este estuviera fijo. Este depende de la propia U. Tengo que tomar en cuenta que depende de 1, es solo una función de X. Y la forma que sale, en realidad es la forma que sale cuando uno pasa al límite, cuando uno pasa al límite, la forma que sale es, verifica estas dos cosas y no esas dos. Y la diferencia está en que la U puede tener, o podría tener, un conjunto más grande donde vale cero. Entonces hay que tener un pelín de cuidado con eso. Tengo un azul, vamos a jugar con el azul y vamos a hacer colorines después. Muy bien. Entonces, esto, observación, esta cosa siempre la puedo escribir como un fully nonlinear, no sé qué, con el máximo de esto y eso. y este f infinito es elíptico porque es monótono en la matriz de derivadas segundas, pero no cae en el Crandall y Glioss, no cae en la teoría clásica donde uno puede decir existencia inicial de solución fácil. ¿Y por qué no? Porque esta cosa no es uniformemente elíptica. Y ni a palos va a ser, porque lo que tengo de este lado es algo que es elíptico y degenerado, pero además está pesada o en un máximo con una cosa de primer orden, que ni siquiera tiene la matriz de derivadas segundas. Entonces, no tengo ninguna chance de que sea uniformemente elíptico. Tengo que hacer unicidad de otra manera. Muy bien. Con esa definición de supersolución y de subsolución, que es la que sale cuando uno pasa al límite, haciendo truquitos del tipo los de Jutin en Parvianen anteriores, se puede probar comparación y entonces unicidad. Y lo que sale es que si tengo dos datos de borde ordenados para el problema este, entonces las dos soluciones correspondientes van a estar ordenadas. Son dos cualesquiera soluciones, no te importa si vienen de pelaplacianos o no, de pelaplacianos no voy a tener una única. Entonces, sé construir una porque sé tomarle límite al pelaplaciano, con eso construyo una solución, sé que para cada dato tengo una solución tal. Y después el probar comparación es hacer el truco de siempre. ¿Qué quiere decir el truco de siempre? Suponer que no. Suponer que hay un punto donde la cosa se dio vuelta en el interior. En ese punto interior tengo que construirme funciones test de manera adecuada y entonces lo que tengo que hacer es perturbar ¿dónde estoy? Perturbar estas para conseguir en alguna de las dos un mayor estricto o un menor estricto y una vez que tengo en alguna de las dos un mayor estricto o un menor estricto sí la cosa funciona. Pero no en uno... Sin detalle. Pero sí, estas son dos soluciones cualesquiera. U1 infinito es una solución correspondiente a G1 U2 infinito es una solución correspondiente a G2 de nada. Soluciones viscosas. Esto es comparación de dos soluciones viscosas. Dame una solución viscosa de G1 que sé que existe porque tomé límite de pelaplasia pero no me importa si la sacaste del bolsillo y me la diste yo te la comparo con la otra. ¿Está bien? Ese es el resultado y esto implica unicidad claramente porque los das vuelta y te dan igual. ¿Está bien? Comparación implica unicidad. La cuenta se basa en el truco este de Yutin y Parvian anterior pero no es exactamente el mismo porque también hay que tener cuidado con las características. ¿Está bien? Acá vas a tener la característica con U1 mayor o igual que 0 con U2 mayor que 0 entonces hay que empezar a jugar. Paciencia. Muy bien. Más cosas más resultados de esto. Uno tiene una ¿cómo sale esto del conjunto de positividad? O sea, cuando uno tiene algo que está en el borde del conjunto donde es positiva el supremo de la U sale lineal. Ahí me falta una constante. Siempre tiene que haber una constante acá adelante. Pero bueno, el supremo de la U sale lineal y gracias a que el supremo de la U sale lineal lo que uno puede probar es que el borde de donde la UP es positiva tiende al borde de donde la U infinito es positiva. Entonces esa es la convergencia extra y eso que salga lineal es importante porque dice bueno en todo esto va a ser positivo en un poquito menos es positivo estricto estricto y con una estimación dada. Muy bien eso es el coso del límite ahora lo que quiero hacer es pensar en el jueguito y me queda media hora 20 minutos 20 minutos para el juego en el juego primero lo que quiero hacer es mirar el juego de Tawes Board para el infinito laplaciano y después contarles cómo modificarlo para aproximar este tipo de problemas. Entonces esto ya me lo oyeron decir alguna vez que es el juego el Tawes Board común de Pérez Ram Sheffield Wilson cuatro autores para aproximar el infinito laplaciano. Es un juego de dos jugadores de suma cero que se juega en mi dominio omega vamos al azul el juego tiene que ser en azul vamos a poner el juego en azul entonces tengo mi dominio omega empiezo en un punto x cero en omega es un juego de suma cero uno de los dos jugadores trata de maximizar el valor esperado y el otro trata de minimizar el valor esperado uno le va a pagar al otro la cantidad que dice un dato de borde el dato de borde tendría que ser g porque tengo g en el borde mil perdones por esto entonces lo que tengo es un dominio acotado una función de pago final fuera del dominio un punto inicial x cero y las reglas del juego están acá en cada turno del juego los dos jugadores tiran una moneda con probabilidad un medio un medio y con probabilidad un medio un medio el jugador uno o el jugador dos elige el punto siguiente elige x uno o elige x uno en la bolita de radio epsilon alrededor de x cero entonces uno de los dos jugadores trata de llevar la posición del juego cerca de puntos donde la g sea muy grande porque quiere cobrar quiere terminar cuando sale del dominio el juego termina el jugador uno recibe g del último punto y el jugador dos paga la cantidad que dice g entonces el jugador uno va a tratar de llevarlo a puntos donde la g sea muy grande el jugador dos va a tratar de llevarlo a puntos donde la g sea pequeña y eso es lo que tratan de hacer los dos jugadores que juegan a él epsilon es el tamaño del radio de la bolita donde pueden elegir para cada epsilon juego este juego y después lo que quiero hacer es cuando epsilon tiende a cero a donde van a donde va esto y esto va a ir a parar a la solución del correspondiente problema anterior si sale cara si sale cara no 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 se tira una moneda el que dan elige tiran con una moneda con probabilidad un medio un medio si sale cara el jugador uno elige elige y elegí lo que vos quieras elegí por acá y si sale cruz si sale seca el jugador dos elige lo que él quiere pueden elegir quedarse en el mismo punto pueden hacer la estrategia completamente inútil porque vas a tratar de ir a puntos donde te paguen más pero podrías decidir quedarte quieto entonces muy bien lo que lo que uno dice es ahora la sucesión de posibles estados del juego la sucesión de puntos que va generando esto depende de varias cosas depende del punto inicial y depende de las estrategias que eligen los dos jugadores y una estrategia para cualquiera de los dos jugadores es la decisión del jugador de a dónde va a mover la ficha si llegó a ese punto tal entonces en este si estoy parado acá yo voy a decidir irme hacia el fondo mientras que Noemi iba a tratar de empujarme hacia el pizarrón o lo que sea ¿está bien? entonces una vez que uno fija las dos estrategias eso quiere decir que los dos jugadores deciden en cada punto qué es lo que van a hacer eligen dos estrategias fijan lo que van a hacer todo depende de las tiradas de la moneda porque todo depende de quién ganó una vez que fijé las dos estrategias y fijé el punto que empezó como todo depende de las tiradas de la moneda puedo calcular el valor esperado la esperanza del pago final y esa esperanza del pago final es la cantidad de plata que el jugador uno espera recibir en su bolsillo y que el jugador dos espera pagarle al jugador uno si juegan con esas dos estrategias y empiezan en ese punto pero es el valor esperado nadie dice que efectivamente sea eso es un valor esperado muy bien jugadores astutos ¿qué hacen? el jugador uno trata de maximizar la esperanza el jugador dos trata de minimizar su valor esperado porque es lo que le conviene hacer entonces hay dos valores extremos dos funciones extremas que son estas dos u1 y u2 es si uno calcula el valor esperado fijando estrategias s1 y s2 el jugador uno que trata de maximizar calcula el supremo y después de lo que tiene el jugador dos trata de salvar lo que puede y calcula ínfimo o puedo hacerlo al revés y decir del valor esperado fijando estrategias s1 y s2 el jugador dos calcula el ínfimo y después es el jugador uno el que trata de supremizar uno de los dos valores es lo mejor que el jugador uno podría esperar el otro es lo mejor que el jugador dos podría esperar muy bien entonces la definición definición de teoría de juegos es el juego tiene un valor si solo si estas dos cosas son iguales y eso es intercambiar el ínfimo con el supremo en general no se puede a veces si a veces no en estos casos de juegos de este tipo si se puede y el juego tiene un valor este u1 igual a u2 es lo que uno va a llamar uepsilon entonces uepsilon en x0 es el valor esperado suponiendo que los dos jugadores hacen lo mejor que pueden cada uno eso quiere decir uno calcula un ínfimo otro calcula un supremo ahora dos aclaraciones primera aclaración en algún momento no sé si en n es variable aleatoria si no llegan si no eso hay que decirlo si no llegan si no llegan nunca si eligen estrategia porque los dos podrían los dos al mismo tiempo podrían elegir la estrategia inútil de quedarse quietos en el mismo punto eso nunca va a llegar al borde en ese caso lo que hace este juego es penalizar infinitamente a los dos eso quiere decir el jugador 1 recibe menos infinito y el 2 paga más infinito entonces se mueren los dos no les conviene nunca eso es con el paseo aleatorio simple para el laplaciano hay que probar que la cantidad de trayectorias que permanecen dentro del dominio infinitas veces tiene medida cero esto hay que forzar que la cantidad de trayectorias que permanecen dentro del dominio tenga medida cero y el forzarlo es en esta esperanza si siempre permanecerá dentro esto está mal definido pero le pongo menos infinito a los dos exacto si exactamente esto este juego tiene una componente que el paseo aleatorio no tiene y es la elección de las estrategias no depende solo de las tiradas de la moneda depende de donde los dos jugadores deciden que hacer con su vida ahora si calculan supremo ínfimo si tratan de hacer lo mejor que pueden hacer o se obtiene un valor una función que no depende de nada depende solo del punto inicial este una vez que calcule supremo ínfimo ya no depende de las estrategias ¿está bien? y si coinciden ese es el valor bueno digamos para jugar es lo mejor que puedo esperar hacer si hago las cosas más astutas posibles pero también es lo mejor que puedo esperar hacerlo en mí si hace las cosas de la manera más astuta posible ¿bien? entonces en este sentido se dice que el juego tiene un valor tiene un valor razonable para los dos jugadores tiene un valor que los dos pueden esperar que es lo que sea muy bien ese valor el valor u epsilon verifica una fórmula tiene que cumplir alguna ecuación esa ecuación es esta y se llama el dynamic programming principio principio de programación dinámica dice el valor esperado en un punto es la probabilidad de que el jugador uno gane un medio por el valor esperado dado la esperanza condicional dado que el jugador uno ganó la tirada de la moneda si el jugador uno es el que quiere maximizar el jugador uno va a tratar de elegir puntos que le maximicen su valor esperado que estén cerca del supremo de la u más la probabilidad de sacar cruz de sacar seca por el valor esperado dado que el jugador dos ganó y entonces va a tratar de ir al ínfimo entonces esta cosa es como una ecuación en diferencias porque si uno mira las diferencias estas de segundo orden y eso viene en la siguiente transparencia si uno ahora se olvida de la u y dice supongo que alcanza el máximo y alcanza el mínimo esto está mal no tienen por qué ni siquiera ser continuas esta sub épsilon este valor del juego esta sub épsilon no tiene por qué ser ni una función continua es una porquería que existe ahí y no pasa nada el supremo no se tiene por qué alcanzar el ínfimo tampoco se tiene por qué alcanzar ni aunque juegue con la bolita cerrada porque podría decirme bueno si yo me pongo clausura el supremo y el ínfimo se alcanzan no necesariamente esto es una cosa horrorosa muy bien supongamos que se alcanzan y que tengo el dynamic programming principle el dynamic programming principle me dice esto multiplico por dos y lo resto entonces lo que tengo es menos dos u en el medio y dos puntos que no van a estar enfrentados pero casi y por qué no van a estar enfrentados pero casi porque el máximo de una función suave en una bolita de radio épsilon se alcanza en el borde de la bolita y se alcanza en la dirección del gradiente cerca de la dirección del gradiente porque la función crece más en la dirección del gradiente y el mínimo se alcanza en un punto que está cerca del centro de la bolita menos épsilon por la dirección del gradiente entonces la fórmula que tengo acá que es mi principio de programación dinámica en realidad lo que dice es algo parecido a la u en el centro de la bolita más épsilon por la dirección del gradiente este b es la dirección del gradiente en la dirección contraria menos 2u de x divido por épsilon cuadrado y lo que tengo es una discretización de la derivada segunda en la dirección del vector b a segundo orden la segunda orden no me interesa lo único que digo es esto lo que me da es una especie de discretización de la derivada segunda en la dirección del gradiente y por supuesto esto es puro bla bla porque si el gradiente se anula esto viene el horno bien hay que hacerlo con doble cuidado muy bien entonces si uno recuerda que era la derivada segunda en la dirección del gradiente eso era el infinito laplaciano y el teorema de Peres-Ram Jeffit-Wilson dice que cuando épsilon tiende a cero los valores del juego jugando en bolitas de nivel épsilon convergen uniformemente a una función y esa función es la única solución de este problema entonces hay una forma de probar que el infinito laplaciano igual a cero con datos de borde f tiene una única solución existencia y unicidad de solución que no pasa por tomarle límite al P laplaciano cuál es una de las posibles ventajas de esta aproximación a esta cosa una de las posibles ventajas es esta es que para definir esto no necesito tener un espacio vectorial necesito sólo un espacio métrico entonces puedo hacer puedo decir qué es el análogo del infinito laplaciano en una cosa donde no puedo calcular derivadas donde no hay una estructura vectorial para calcular derivadas el análogo al infinito laplaciano es simplemente un límite uniforme de cosas que verifiquen esto esa fórmula muy bien entonces ahora el objetivo final de los últimos cinco minutos claves es mostrarles un juego que aproxime soluciones de nuestro problema original con la característica de U positivo entonces vamos para atrás y veamos qué es lo que quiero lo que quiero es un juego que aproxime soluciones de esto que es mucho más complicado porque tengo un máximo afuera pero sobre todo porque tengo esta cosa de la característica de U positivo dando vueltas qué es lo que complica de la característica de U positivo lo que complica la vida de la característica de U positivo es lo siguiente y es que uno no puede definir un juego de manera correcta diciendo que un jugador hace algo dado que su valor esperado es positivo y por qué uno no puede hacer eso porque uno tendría que en el punto tal el jugador uno tendría que tomar una decisión conociendo el futuro conociendo de antemano que su valor esperado en ese punto es positivo eso no y por qué no porque las estrategias hay algo que yo no dije antes es que las estrategias tienen que ser medibles respecto de las tiradas de la moneda respecto de la medida que estás usando para calcular la esperanza entonces si uno se mira en un punto y trata de decir lo que va a hacer conociendo el futuro eso no es medible porque la información del siguiente paso no la puedo usar me agrega algo a la sigma álgebra que no tengo un principio entonces eso se llama que las estrategias sean anticipating o no anticipating strategies y lo que yo necesito para definir el juego de manera correcta para que todo esto tenga estrategia medibilidad tener ínfimo supremo poder cambiarlos etc es no puedo usar el propio conjunto donde la U es positiva en mi historia pero puedo hacer cualquier otra cosa muy bien entonces esta es la verdadera dificultad que uno quiere solucionar que uno quiere entender como definir un juego que diga que aproxime soluciones de este problema sin nunca tratar de mirar cual es es el valor esperado de la U para decidir muy bien y en realidad en esta transparencia está la dificultad de toda la historia porque lo anterior es probar existencia de unicidad existencia es pasar al límite en el pelaplasiano eso es cuazonable la unicidad hay que hacer un truco porque la definición de solución viscosa tiene esta cosa partida que les decía pero este es para mí el principal punto de por qué esto tiene algún color entonces el juego ahora es el siguiente vamos a describir el juego tranquilamente el juego también tiene dos jugadores jugador 1 jugador 2 jugador 1 jugador 2 de vuelta es un juego de suma 0 lo que cobra el jugador 1 es exactamente lo que paga el jugador 2 hay una función de pago final que cuando salgo del dominio dice el jugador 1 cobra gdx y el jugador 2 paga gdx pero las reglas son distintas las reglas son las siguientes el jugador 1 lo primero que hace es decidir qué hacer y esa es una decisión del jugador 1 está dentro de su estrategia puede jugar el juego anterior jugar el tag of war anterior si elige jugar el tag of war anterior tiran una moneda con probabilidad un medio un medio el azul está se está dando cuenta de que estoy mintiendo así que tengo que volver a cambiar de azul tiran una moneda con probabilidad un medio un medio en este caso el jugador 1 elige el punto x1 en este el jugador 2 elige el punto x1 pero puede elegir hacer otra cosa y hacer otra cosa quiere decir puede pasarle toda la responsabilidad al jugador 2 su otra elección esta es una elección posible esto no depende de una tirada de la moneda esto es él decide lo que quiere hacer en su segunda elección que le pasa toda la responsabilidad al jugador 2 le dice hace lo que quieras el jugador 2 entonces tiene dos cosas para hacer puede terminar en cualquier momento y en ese caso el pago final es cero dice no quiero jugar más me aburrí cero liquido liquide la historia o puedo elegir el punto que quiera puede jugar así pero tiene que pagarle al jugador 1 algo que es epsilon paga epsilon eso quiere decir o termina o paga algo de cantidad epsilon y elige y elige el punto x1 eso quiere decir que si el jugador 1 le pasa la pelota al jugador 2 no hay tirada de la moneda ninguna no hay probabilidad de ningún tipo lo único que hay es o cero o pagáis y elige bien entonces ¿cuál es el pago final de esta cosa? el pago final de esta cosa no es solo g de xn sino que g de xn más la suma de epsilon todas las veces que el jugador 1 decidió pasarle la pelota al jugador 2 y que el jugador 2 decidió jugar ¿está bien? porque está cada vez paga si paga todas las veces si el tipo decide pagar todas las veces te puede llevar al mínimo de la g ¿está bien? entonces el jugador 1 nunca o en general no va a dejar que el otro elija todas las veces no le va a pasar la pelota siempre porque si le pasa la pelota siempre el otro tipo lo destroza o termina en cero si la g es positiva por ejemplo termino te liquide se acabó o te pago todas las veces que haga falta para llevarte al mínimo de la g entonces en algún momento va a decidir jugar en algunos puntos del dominio va a decidir jugar pero si la g es positiva nunca se lo va a pasar siempre va a jugar y efectivamente si la g es positiva la solución que vas a obtener es positiva es positiva en el dominio y tu conjunto ¿dónde está tu conjunto? me fui para atrás si la g es positiva tu conjunto va a ser todo y entonces no voy a tener ningún problema lo que voy a tener es esto siempre vas a jugar siempre si la g es estrictamente positiva nunca va a querer hacer esto el gradiente siempre va a tener que ser mayor que uno en todos lados si va a elegir si no tuviera esto va a elegir pasarle la pelota es una infinita armónica donde le pasa la pelota donde el gradiente sea menor que uno justamente donde tiene poca pendiente le conviene que el otro pague si no tuviera esta opción le conviene siempre pagar y esta opción no la va a agarrar nunca el tipo no lo sabe pero no la va a agarrar nunca porque es positivo en todas partes ¿dónde estoy? ahí entonces lo que me importa de esto es el dynamic programming en principio en realidad la descripción del juego está pensada o está hecha para que me salga esto y esto es lo que me va a importar el valor esperado que hago lo mismo de antes solo que ahora las estrategias de los dos jugadores incluyen más cosas porque no solo incluyen el punto al cual irían sino que incluyen la decisión de juego o te dejo hacer lo que quieras y si el otro recibe la opción de hacer lo que quiere puede terminar o pagar el jugador 1 que es el que quiere en este caso minimizar por eso lo puse así el jugador 1 que es el que quiere minimizar toma la primera decisión el jugador 2 que es el que quiere maximizar toma la segunda decisión no 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 el juego es asimétrico los dos jugadores no tienen las mismas reglas el jugador 1 puede decidir o juego tirar la moneda al azar juego o te doy la oportunidad a vos si te doy la oportunidad a vos el jugador 2 puede o liquidar y decir no juego más paga cero de pago final pero pagó todo lo que pagó antes o elige donde ir pero paga pero en este caso eligió si le toca jugar sorteo la moneda elige un punto elige un punto no 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 el jugador primero elige el jugador 1 termina elige el jugador 1 determina si juegan o si hace el 2 lo que quiere y si hace el 2 lo que quiere el tipo está obligado a comprar o a terminar y después vuelve a empezar en el siguiente punto vuelvo a empezar yo decido si tiro la moneda o si te dejo elegir lo que vos quieras si tiro la moneda probabilidad 1 medio 1 medio yo elijo el siguiente punto o vos elegís el siguiente punto con probabilidad 1 medio 1 medio si te dejé si te dejé la decisión vos me podés decir no se acabó ah ah terminé o me tenés que comprar el turno pagándome epsilon pero elegís el punto que quieras y yo ya no elijo en esto yo ya no elijo nada no elegí mi única oportunidad de elegir el punto siguiente es esta pero por ahí me conviene vendértelo porque voy a recaudar epsilon en my pocket hay que decidir cuándo el decidir cuándo es es muy hinchabuevos porque si no importa no será ni la primera ni la última vez estas estrategias óptimas nadie dice que se alcancen de verdad este ínfimo es un ínfimo este supremo es un supremo no dice en ningún lado de ningún libro de estos de probabilidad horrible que esto sea un mínimo y un máximo entonces no es cierto o no sé si es cierto no tengo idea de si es cierto que en cada en cada paso de esto el jugador uno tenga la decisión clara de qué hacer y el jugador dos también tenga la decisión clara de qué hacer si juegan todas las estrategias posibles el jugador uno hace todas sus elecciones posibles el jugador dos hace todas sus elecciones posibles y uno calcula ínfimo el otro supremo o los da vuelta tienen el mismo valor y ese valor cumple con esta fórmula eso es lo que se afirma pero tendría que jugar el juego no solo jugar el juego infinitas veces sino que además de jugar el juego infinitas veces tendría que jugar el juego infinitas veces con infinitas estrategias posibles ¿está bien? muy bien entonces este valor esperado ¿qué es? el valor esperado es el mínimo el jugador uno quiere minimizar de jugar el juego anterior probabilidad de que el jugador uno gane la moneda por la esperanza dado que el jugador uno ganó probabilidad por la esperanza que el jugador uno perdió o ahí hay un punto y coma dejarle al otro el otro quiere maximizar maximiza y maximiza entre cero que es terminar y se acabó o el mejor que puede elegir que es el supremo pero menos épsilon porque pagó muy bien si uno hace las cuentas con cariño y pasa al límite cuando épsilon tiende a cero en esto puede ver primero que esta sucesión o épsilon converge uniformemente en omega y después de esta fórmula sale que es solución de algo entre el infinito y la plasiano y ahí sale el gradiente y cero y el cero es la restricción justa de donde u épsilon es mayor que cero o menor que cero ahí es donde salta que es lo que va a pasar entonces este juego es un juego apropiado astuto en el sentido de que la función valor de este juego si converge uniformemente a la única solución viscosa del problema límite muy bien referencias ¿qué? no el juego es es invento invento juegos con mínimo y máximo con mínimo y máximo de dos cosas que un jugador pueda elegir entre dos juegos posibles ya lo habíamos ya habíamos hecho cosas pero este juego en particular es es esto juego con el máximo o con el mínimo los hicimos con Pablo Blanc cuando hicimos el máximo o el mínimo de dos pelaplasianos entonces un jugador podía elegir la moneda con la cual tiraba acá no hicimos eso acá un jugador puede elegir o pasarle la pelota al otro y en realidad la mayor novedad está en en esta en esta cosa en darse cuenta de que si uno de los dos jugadores termina en cero eso es justo lo que cuando uno hace límite uniforme de estas cosas te da la característica del conjunto donde U es positivo en sentido viscoso pero en el mismo sentido viscoso que la del pelaplasiano en el sentido viscoso de cuando U es estrictamente positivo para subo para super y donde U es mayor o igual que cero para la otra para subo y para super o sea que la definición de solución viscosa es la misma anterior y eso dice este problema tiene las soluciones viscosas que está bien que tiene que tener no solo porque tiene la existencia de una necesidad de solución sino porque además todo te da lo mismo muy bien entonces este es el teorema alguna serie de referencias nada un montón de nombres mil perdones si me olvidé de alguno seguro que me olvidé de alguno y que alguno no puse ahí adentro pero espero que no le cuenten a nadie y si me olvidé de alguno en esta sala mil perdones más mil perdones todavía seguramente Joe Vitor va a protestar pero no importa y muchísimas gracias fue un placer pero no quiero tirar ahí no quieren tirar una moneda claramente no quieren tirar una moneda eso porque reciclé transparencias anteriores jefe me extraña me extraña preguntas sugerencias comentarios si no hay agradecemos una vez más a Julio muchas gracias a vos y muchas gracias a ustedes por venir muy bien si sáquenme esto de una vez no o sea todo y 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 ¡Suscríbete al canal!